Las protestas de las que hablaba no han sido las únicas reacciones y como lo decíamos antes, el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, José Insalami, sostuvo que los musulmanes se vengarán tarde que temprano. Explíquenos por qué la reacción de Irán y cómo entender estas palabras. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenemos que entender todo esto como una típica propaganda del régimen iraní cuando se ve acorralado y encuentra que no tiene otra salida que, por ejemplo, amenazar a este periódico satírico, como hizo en su momento Jomeini contra Salman Rushdie. Por lo tanto, lo tenemos que entender en clave de la gran utilización de los medios de comunicación del régimen para desviar un poco también la atención, porque siguen reprimiendo a la gente, siguen impresionando a las personas que protestan contra el régimen, porque en Irán hay toda una maquinaria represora que está contra la población que está pidiendo, no ya pequeños cambios, sino un cambio total del régimen. Y usted habla precisamente de las manifestaciones que ha habido y los cambios. Sin embargo, el régimen ha respondido condenando a la horca a cuatro personas y también busca la pena de muerte para otras 26. ¿Esto puede suprimir la que ha sido la peor agitación política en los últimos años o, por el contrario, la indignación puede promover todavía más las manifestaciones? Seguramente tenemos que evaluar la represión que está haciendo el régimen. Actualmente no está sacando toda su maquinaria posible a la hora de reprimir la población, porque es una cuestión de decisión política. Pero sí que es verdad que todos los movimientos y las manifestaciones que están saliendo hoy a la calle tienen como respuesta la represión, la cárcel, las violaciones, la tortura y la pena de muerte, porque al final la amenaza de pena de muerte es un arma política para tanto, por un lado, que las personas que sigan saliendo a manifestarse se sientan intimidadas, como para dar una respuesta a la comunidad internacional. Es cierto que ahora hay más de 20.000 personas en la cárcel sin garantías legales y de ellas más de 100 están amenazadas con la ejecución de forma inminente. Así que tenemos que seguir siendo los iraníes de fuera los que estemos dando voz a la lucha de las mujeres y los hombres iraníes valientes que salen cada día a pesar de las amenazas del régimen.